Por otra parte, en lo que respecta al apoyo de AFAY, dice que Fundación Corazón Abierto mantiene una coordinación con este grupo altruista. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata? Bueno, recientemente se logró que se les otorgara un apoyo por parte de las cadenas comerciales OXXO, a través del redondeo. Esa ayuda fue histórica, por cierto, en cuanto a la cantidad, porque ellos le pusieron muchas ganas en la promoción con las personas que están en la caja, para que redondeara al público en general. Bueno, se utilizó para las oficinas operativas que tiene allá el ponente y arreglar las ambulancias. Ahora se están nuevamente haciendo varias solitudes para tener materiales con los que ellos apoyan a las familias que se ven afectadas por algún incendio. O bien, y bien también, para la cuestión de que se les provea, de manera, digamos, con los apoyos de redondeos de otras cadenas comerciales, tener asegurada la provisión de gasolina para trabajar durante todo un año, porque es increíble que muchos de los hospitales o dependencias de gobierno que no tienen ambulancias, pero no a veces dan los servicios, porque en ese momento de la emergencia no tienen gasolina. Es mucho lo que se gasta de combustible, sobre todo si se ve el número de ambulancias que funcionan en la ciudad. O sea, ustedes estarían apoyando lo que es en cuanto al apoyo del combustible actualmente al grupo AFAI. Sí, porque como donataria autorizada se solicitan los apoyos económicos y se entregan, digamos, recibos deducibles de impuestos. Es más fácil que apoyen así a una asociación, a una fundación, que a una empresa o a un grupo turista que no puede dar ningún comprobante que sea 100% deducible de impuestos. ¿Qué le falta a AFAI para poder ser...? Donataria autorizada por los permisos de Hacienda. Los permisos de Hacienda. Pero mientras que eso suceda, que parece que se los estaban tramitando por conducto de Esfera Ciudadana. Entonces, mientras que se les otorga el permiso, lo que está haciendo la fundación es apoyarlos para brindarles los registros mediante convenios internos, que es totalmente legal eso. ¿El costo aproximado del combustible que ellos tienen que gastar, cuál es el que le dieron a conocer? El costo anual del programa que presentaron representa unos 5 servicios de la ambulancia en emergencias diarios. Y anualizado esto, le arroja alrededor de 34 mil litros de gasolina. Eso, traducido por los 8.60 que cuesta el litro, le da a ustedes más o menos idea de la cantidad anual que se requiere para que las ambulancias en todo momento estén cargadas de gasolina y puedan estar en posibilidad de tener una emergencia. Licenciado, en otras ocasiones se dice que anualizado le faltan a todas las instituciones ambulancias. Ahora, aparte de esto, aunado... Es que realmente, por ejemplo, ciertas instituciones tienen su ambulancia que la utilizan exclusivamente para sus emergencias. Digamos, el hospital infantil la usa para los niños, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hablar a una ambulancia para un traslado, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Bueno, protección civil, la Cruz Roja, y si en la Cruz Roja... El detalle acá con los de AFAY es que todas las personas que trabajan ahí son voluntarias, nadie recibe sueldos. Pero están muy comprometidos con la camiseta y con la misión que tienen en AFAY. Y, este, en otras partes quizás se les van los choferes. No es cuestión... Cuando no hay choferes no hay gasolina. Y cuando hay choferes y gasolina no hay emergencias, o van otros. En fin, las causas son muy diversas, pero sí se ha puesto manifiesto esa circunstancia de que finalmente los que siempre andan por ahí al principio son los de AFAY. Y es una cuestión real, digo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.